Seguimos acompañando desde este programa al pueblo cubano, acompañando la resistencia de Cuba frente a la agresión del gobierno de Estados Unidos. Veíamos cómo hace unos días se producían protestas en el oriente de Cuba por la situación, larga situación de apagones eléctricos, falta de alimentos en la canasta básica, producto básicamente de la política de asfixia del gobierno de Estados Unidos. Y cómo esto ha sido convertido en una gran operación que continúa de acoso mediático, político, diplomático contra Cuba desde los centros de poder de Washington y de Miami. Y, por supuesto, esto va acompañado no solamente de una narrativa de mentiras, por ejemplo, que la política de asfixia no existe, que el bloqueo no existe, sino también de nuevas iniciativas para apretar más la tuerca. Y veíamos cómo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se aprobaban más millones para apoyar las protestas, para apoyar a los grupos de la llamada oposición, una oposición, desde luego, altamente subvencionada y, por supuesto, mínimamente legítima. Si realmente una oposición política depende de la potencia que ataca y asfixia al país, yo diría que su legitimidad es absolutamente nula. Bueno, pues empezamos el programa con una frase, ¿no? Regresando al día 17 de marzo, cuando se producían protestas en Santiago, que han sido convertidas o han tratado de convertirlas en los medios de comunicación aliados de la política de Estados Unidos, los de Europa, los de Miami, los de América Latina, los de todo, vamos a decir, el mundo occidental. Bueno, pues en esos días leíamos una frase que yo creo que refleja el sentido común de muchas personas en Cuba. Y vamos a decir, es la frase de una persona que no milita en las filas, digamos, de primera línea del gobierno cubano, por ejemplo. Es un cineasta, Eduardo del Llano, ya hemos leído algunos comentarios, yo diría que ingeniosos, de esta persona, de este intelectual en redes sociales y por eso, claro, lo persiguen y lo tratan de machacar, ¿no? Desde la industria del odio de Miami. Es una persona, que hay que decir, que como artista tiene un producto cinematográfico a veces ácido, ¿no? Sobre la realidad cubana, sobre la burocracia y sobre otros males internos de Cuba. Aquí, en este caso, nos dice lo siguiente. Hasta este momento, era el día 19 de marzo cuando escribía, yo he visto gente del pueblo manifestándose pacíficamente, gritando sus necesidades y razones. Una policía manteniendo el orden con respeto sin dejarse provocar. Autoridades que dan la cara, explican y buscan soluciones sin varitas mágicas. En una palabra, lecciones aprendidas. Lecciones que, de hecho, deberían tomar como ejemplo otros países. Bienvenido, Lázaro. ¿Te parece que otros países tendrían que tomar el ejemplo de Cuba? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Ante todo, nuestra admiración y cariño a todas las personas, amigos y amigas de la Revolución Cubana, del pueblo cubano, y que están con nosotros. Efectivamente, se ha montado una intensa campaña de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que están activos y enfocados como tarea en derrotar la Revolución Cubana. O sea, ellos consideran que este es el año de la derrota del proceso revolucionario cubano, político, económico, social, que nos hemos dado los cubanos. Pues bien, manifestaciones pacíficas, donde no hubo ningún acto de violencia, ningún acto de represión, como ellos acostumbran a llamar, sobre todo cuando sucede algo así en Cuba, no en otros países. Los casos de crímenes incluso en otros países de la región, que han sucedido y suceden, esos términos no lo utilizan, de represión, de dictado, nada de eso. Pues bueno, lo que plantea este intelectual, este cineasta, pues es la verdad. El pueblo se manifiesta, pero se manifiesta por la situación difícil que está afrontando, es una realidad. Es una realidad. O sea, no llega la canasta básica, cortes de luz, del sistema eléctrico, de la corriente, como se dice allí, etcétera, etcétera, etcétera. Es una realidad. A esa realidad está, esa realidad la están enfrentando diariamente los dirigentes del pueblo cubano elegidos por el pueblo día a día. O sea, día a día enfrentan una realidad difícil porque el bloqueo es una guerra. O sea, están enfrentando una guerra con menos recursos y con menos medios que el potencial que tiene el criminal. O sea, el que le impone una guerra a un país independiente y soberano como es Cuba. Entonces, se refleja en la población. Y lo que busca es que esa población, cansada, hastiada, se levante contra su gobierno. Y yo, en los comentarios realmente incalificables que aparecen en las redes, yo remito a esas personas a que vayan al memorándum de Lester Mallory, que ahí viene precisamente eso. Lester Mallory, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe, fue, digamos, el gestor, el padre de esta criatura horrorosa y criminal que es el bloqueo económico, financiero y comercial. Y entonces, quieren que se levante contra su gobierno para tener la justificación que le permita intervenir en los asuntos internos de Cuba. No con la injerencia habitual, sino de una forma que garantice la derrota de la Revolución Cubana. Sí, eso es lo que están buscando clarísimamente, finalmente, una intervención. Que en Cuba se produzca un escenario de caos, siquiera parcial, porque fijémonos en la situación. Ha habido unas protestas que, si las comparamos con lo que ocurre en otros países, no son nada, nada, en el sentido de que la situación es muy difícil, muy complicada, muy dura, la gente protesta, las autoridades dialogan con la gente que protesta, se dan las soluciones que se pueden en las circunstancias de guerra económica por parte de quien asfixia el país, y no pasa nada. Quiero decir, de ahí no pasa. Pero, eso provoca cientos y cientos y cientos de noticias, notas, reportajes, editoriales, diciendo que aquello está acabado, que hay que acabar con el régimen, con el sistema, que no funciona. Es decir, hay una maquinaria perversa de acoso absoluto, de acoso y de acompañamiento absoluto de la narrativa del agresor, eso en todos los grandes medios occidentales, y además acompañado de amenazas directas por parte de senadores, congresistas de Estados Unidos, que piden o que advierten de que si la situación llega a la violencia, que es lo que quieren, llega a la violencia, puede haber algún muerto, que es lo que necesitan, entonces el ejército de Estados Unidos, el Comando Sur, etc., está preparado. Es decir, la hoja de ruta la tienen clarísima. Asfixia, protestas, desesperación de la gente, violencia, caos, muertos, intervención. Eso es lo que necesitan. Por supuesto, si se ahorran la intervención porque hay un movimiento insurreccional popular que acabe con el gobierno, eso es lo que les gustaría, pero es que eso no lo van a conseguir, porque saben perfectamente que la gente, aunque esté cansada, la inmensa mayoría no va a secundar esa hoja de ruta, que está fuera del ADN de la población cubana. Ya digo que puede criticar miles de cosas, estar en desacuerdo con otras 4.000, pero no va a pasar, porque aplasten a su soberanía. Y vemos cómo se reacciona ante la situación durísima, por ejemplo, en Santiago de Cuba. El movimiento de solidaridad con Cuba del Estado español, el MESC, acaba de enviar un contenedor valorado en 110.000 euros con material sanitario, con una serie de elementos de ayuda al pueblo de Santiago de Cuba. Así es como ayuda a la solidaridad. Hay muchísimas otras iniciativas. France Cuba hacía una asamblea hace poco también para enviar ayuda material. Y hay gobiernos amigos que están apoyando también. ¿Cómo apoyan los que dicen que luchan por la libertad de Cuba? Bueno, vemos cómo apoyan. La Cámara de Representantes acaba de aprobar. ¿Qué acaba de aprobar a iniciativa de gente como Mario Díaz Valar y María Elvira Salazar, etcétera? ¿Cómo ayudan estos individuos, personajes que están detrás de que haya violencia en Cuba y de aquella masa asfixia? Bueno, pues, acaban de aprobar. Primero, 50 millones más para organizar esa supuesta oposición, es decir, para pagar a los grupos disidentes, que son grupos mercenarios. Para pagar a todo tipo de medios de comunicación mercenarios. Diario de Cuba, ADN Cuba, Cubanet, bla, 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 bla. 50 millones más para este ejercicio fiscal. Prohibición expresa al gobierno de Estados Unidos a que pueda apoyar de cualquier forma al sector privado de Cuba. Decían que no tiene que haber sector privado en Cuba. Bueno, pues, ahora que ven que es un aporte a la economía del país, lo cercenan. Y también han aprobado que los gobiernos, los funcionarios de esos gobiernos del mundo, que lleguen a acuerdos, convenios médicos con Cuba, sean también sancionados. Así es como actúa, y les leo un titular de Cibercuba para que veamos cómo ayuda Cibercuba y todos estos medios mercenarios al pueblo cubano. Su titular es, el Congreso de Estados Unidos aprueba ley de apoyo a la democracia en Cuba. Para que la gente tenga claro, apoyar a la democracia es dar 50 millones para esto, es impedir los convenios médicos con los que Cuba obtiene recursos para su sistema de salud. Es decir, apoyar la democracia es que falten los medicamentos en Cuba. Y es impedir que el sector privado de Cuba tenga siquiera un pequeño resquicio al bloqueo de Estados Unidos. ¿Les ha quedado claro, no? Hay una cuestión, José, que debemos resaltar, ¿no? El hecho de que cuando se producen las manifestaciones con la actuación también de la policía, del ejército incluso, donde se ha reprimido, se ha asesinado a decenas de personas en países como, por ejemplo, Perú, como, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, también en Chile. O sea, que es el, y para no hablar de Haití, es el, digamos, el pan nuestro de cada día, pudiéramos decir, de América Latina, de la realidad política, económica y social de América Latina y el Caribe. No se cuestiona el sistema capitalista. Sucede y no se cuestiona en ningún medio, en ningún medio cuestiona el sistema capitalista que rige en esos países. Sin embargo, en el caso de Cuba, cuando se produce esto, que, nada, este tipo de manifestaciones justas ante una crisis tremenda que golpea duramente a la población cubana, pues se cuestiona el sistema. O sea, se cuestiona que el comunismo no sirve, que el Estado fallido. O sea, todas esas etiquetas que están diseñadas para Cuba. Cuando pasa en otros países, incluso en los países europeos del primer mundo desarrollado, como Francia, por ejemplo, lo comentamos en días pasados, hubo represión, incluso muerte. No, no, no se cuestiona. Creo que Macron va a ir ahí a dialogar con los manifestantes. No sé, es para que vean hasta dónde llega el cinismo, dónde llega la maldad de todas estas. Entonces, para Cuba, si hay cuatro o cinco que dicen, están en una esquina. Libertad. Patria y vida, qué sé yo. En Cuba, ya crean una maquinaria que pretenden hacer creer a no pocos que ya, que el pueblo esté en la calle, en toda Cuba, que el comunismo, la tiranía, etcétera, etcétera. Todas esas narrativas constantemente empleadas para Cuba y sobre todo para el sector joven de Cuba, haciéndole creer el gran engaño, la gran mentira de que todos sus problemas tienen que ver con el sistema. Precisamente el sistema que por primera vez en la historia le ha dado a Cuba la independencia, la soberanía, la libertad y donde decenas de miles, no, millones de personas, de cubanas y cubanos, han podido acceder a la cultura, ha podido acceder a la salud y a una serie de beneficios sociales inéditos que no conoció nunca antes del 1 de enero de 1959. Y eso hay que resaltarlo. Pero eso lo ocultan, eso lo niegan, lo manipulan. Y entonces tenemos gente que creen eso, que si cambia el sistema va a tener la democracia. O sea, el sistema, hay que decir también, el capitalismo es antidemocrático, pero los grandes poderes mediáticos, los olegos, poderes mediáticos, han disfrazado al capitalismo de democracia. La han puesto es disfraz de democracia. Falsa democracia la han puesto y hay gente que se lo cree. Entonces, vemos como una persona, y como lo que bien tú has expresado, hay que traer otra vez a una señora que tiene lo suyo también, ¿eh? Laura Richardson, es la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, general, es una general de cuatro estrellas, habla, pero con una insolencia extrema, que Cuba, y menciona Cuba, Nicaragua y Venezuela, tienen que ser así, desaparecer de nuevo. Porque, según esta señora... No son democracias. No son democracias. Y que le gustaría ver, o sea, ella, Estados Unidos, que en la región existan democracias prósperas. Democracias prósperas. Esas no. Y quién, y no voy a decir la palabra, quién es Estados Unidos para dirigir los destinos que soberanamente adopta el pueblo de un país o de países que son independientes y soberanos. ¿Quién es Estados Unidos para decir, tienes que hacer esto, esto es lo bueno? Y bueno, esta señora, esta general, dice que no, que tiene, y lo dice así, que tiene que barrer de la región estos sistemas que no son democráticos. No, no, y quién es esta señora, y quién es Estados Unidos, y quién es la Unión Europea, y quiénes son los directores y directoras de periódicos, de televisiones, de Europa, de España, por ejemplo, del Estado español, donde todos los días están dando lecciones a Cuba, con editoriales de que aquello tiene que cambiar. O sea, repitiendo la misma narrativa que el Departamento de Estado, colaborando directamente con la guerra contra todo un pueblo. Un dato, hemos mencionado que acaban de aprobar en el Congreso de Estados Unidos, 50 millones más para el ejercicio fiscal de este año, para los programas de promoción de la democracia en Cuba. Este es el eufemismo para decir que van a seguir financiando a todos estos grupos de la disidencia mercenaria cubana, que es un 25% más que en el año 2023. Viva la crisis. Programas, dinero, que va a ir a programas del Departamento de Estado, de la NET y de la USAID, que son las tres vías por las cuales se seguirán financiando a estos grupos y a entidades de Miami, de Perú, de la República Checa, de Madrid. Ahí está el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ahí está el Diario de Cuba, que tiene sede, por ejemplo, Madrid, que seguirán recibiendo los fondos del gobierno de Estados Unidos, que no les tiene, además, que dar ningún tipo de indicación política, porque ellos ya son una criatura del Departamento de Estado. Y, además, dice, se reserva un monto adicional, o sea, puede haber todavía más dinero, al Fondo de Tecnología Abierta para la Libertad de Internet para Cuba. Bueno, esto sin contar, por supuesto, con todos los fondos no transparentes, ¿no?, que da la CIA y los servicios de inteligencia. Bien, bueno, pues tenemos un tuit de Guillaume Long. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador con Rafael Correa. A esta persona la entrevistamos en el estudio de Cuba Información, en Bilbao, hace unos años, una persona, curiosamente, es uno de los pocos ministros de Ecuador no nacidos en Ecuador, en aquel momento él nació en Europa, y tiene una mirada muy lúcida sobre lo que ocurre en América Latina y también en Cuba. Y le rebate y le responde a la mentira increíble del senador Marco Rubio, este otro arquitecto del sufrimiento del pueblo cubano. Porque el senador Marco Rubio dijo, después de las protestas de Santiago, dijo, no hay un embargo de alimentos de Estados Unidos a Cuba, eso sería mentira, dice. Porque el año pasado Cuba importó más de 300 millones en alimentos y productos básicos de Estados Unidos. La razón por la que Cuba está al borde del colapso no sería el bloqueo, no sería la política de asfixia que él ha diseñado. No, la razón es porque el marxismo siempre resulta en hambre, pobreza y escasez. Es la narrativa, es la matriz de opinión que sistemáticamente pretenden sembrar en las mentes de no pocas personas. No, no, y hay idiotas, idiotas, idiotas incluso que sufren el bloqueo de este señor y repiten sus palabras. Bueno, pues Guillain Long dice, qué cinismo. Uno de los más agresivos autores del recrudecimiento del bloqueo a Cuba y a los cubanos, porque se trata de un bloqueo al pueblo cubano, diciendo que los problemas de acceso a alimentos no tienen que ver con el bloqueo que él mismo fortaleció. Él diseñó las 243 nuevas sanciones impuestas por Donald Trump. Veamos los datos. En efecto, en el 2023, Cuba, con sus 11 millones de habitantes, importó 300 millones en productos esenciales de Estados Unidos, incluyendo alimentos, con algunas licencias. Lo hizo con mucha dificultad a través de licencias especiales dadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y mediante un engorroso proceso cuyo único propósito es disuadir que se puedan hacer negocios con Cuba. Pero estos 300 millones, que no nos engañen, se trata de una cantidad irrisoria. Veamos cifras. República Dominicana, 2023, con la misma población que Cuba, importa bienes de Estados Unidos por 300 millones? No, no. Por 17.000 millones. Ahí está. Guatemala, con 17 millones de habitantes, importó 9.700 millones de Estados Unidos. Bueno, él da un montón de cifras más, no vamos a aburrir a la gente con las cifras, pero para que se vea que es una cantidad absolutamente irrisoria, que Cuba tiene que pagarlo al cash, algo absolutamente que está... Que no existe en el mundo. Eso ha caducado ya ese sistema en el mundo, sin posibilidad de crédito de ningún tipo y además con un bloqueo financiero y con, vamos a decir, con una amenaza constante a los proveedores de Cuba. El que provee a Cuba de Estados Unidos o de cualquier otro país sabe perfectamente que luego eso tiene consecuencias. ¿Para qué? ¿Para vender unos milloncitos a Cuba? Pues mucha gente no quiere suministrar. En todo caso, Cuba va a seguir tratando de importar el pollo congelado y otros alimentos si el precio realmente le beneficia. Sí, exacto. Bueno, pues aquí tenemos... Bueno, son verdades incontestables que se silencian también porque esto debiera conocerlo no solo el pueblo cubano, sino conocerlo todos los pueblos de la región. Bueno, hay que destacar también la posición del presidente de México que así lo dice claramente, el bloqueo existe, es una realidad, es una guerra económica, es medieval, es un crimen contra un pueblo, pero Estados Unidos, el imperialismo de Estados Unidos está desbocado, o sea, está desbocado y para ello pues tiene a esos peones, a esos malnacidos, personas desnaturalizadas que con las mentes ya colonizadas que responden a los intereses de dominación, intereses hegemónicos de Estados Unidos. Y entonces todas esas narrativas ellos las repiten, o sea, son repetidores, el guión ya está escrito y ellos lo que es, tienen que ceñirse al guión que les pone delante los que pagan, los que pagan. Y estamos hablando de, que no es bobería, ¿no?, 50 millones de dólares para financiar toda esta plataforma y después dicen que son independientes. Sí, sí, medios independientes. Después dicen que son medios independientes. No, no, y lo dicen, pero lo dicen los medios españoles, por ejemplo, dicen, según el medio independiente diario de Cuba, según la ONG Independiente Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que independientes, dependientes. Ahí se ve claramente cómo manipulan, cómo mienten, cómo intoxican y cómo engañan totalmente a no pocas personas que no tienen ese nivel de conocimiento, incluso de cultura, puede ser un ingeniero, pero no tiene esos elementos o esos conocimientos que le permitan desentrañar o ver más allá de lo que le están comentando. Cuando uno lee, mira, el diario este de 14 y medio de esta mercenaria, Johanna Sánchez, se ve claramente cómo se manipula las mentiras que me dicen, cómo se tergiversa todo, ¿no? Se hace un producto que sea potable y asimilable para sus electores, pero hay ahí maldad, hay ahí una falta total de sentimiento humano, de patriotismo, no hay nada, sencillamente no hay nada, pero tiene sus lectores y esos lectores son repetidores de una mentira, de la misma manipulación, van repitiendo, van repitiendo y así va funcionando. Lo mismo con otras plataformas. Plataformas que están ceñidas, hay que decirlo, repetirlo, a la línea, o sea, al guión ya marcado por el Departamento de Estado, los Estados Unidos, por la ANET, la USAID, que son, digamos, el soporte de todo esto, que buscan derrotar a la Revolución Cubana, ya es una obsesión, y esa obsesión se va haciendo mayor en la medida que avance los meses de este año, en el cual tienen la esperanza de que con la presidencia de Donald Trump, pues, se logre el objetivo. Ya ha amenazado Donald Trump con que si él es presidente, va a acabar, va a cambiar el régimen de Cuba. Ya, sus amenazas ya están ahí. Y, por supuesto, todos estos... Están alborotados. Todos estos freedom fighters, ¿no? Artistas, etcétera, pues están, claro, son pro-Trump absolutamente, ¿no? Último parrafito voy a leer de Guillaume Lom sobre Marco Rubio. Dice, la verdad es que hoy el bloqueo a Cuba causa más daños que nunca antes en su historia. Así es. Las sanciones financieras que Rubio apoyó con especial sadismo y que afectan a los cubanos más vulnerables han impedido que Cuba pueda comerciar no solo con Estados Unidos, sino con muchísimos países. Hoy resulta casi imposible tanto importar como exportar desde Cuba porque los bancos internacionales se rehusan a utilizar transferencias por miedo a represalias y multas millonarias de Estados Unidos. La última hace poco a un banco suizo. Las navieras se echan para atrás, las aseguradoras lo mismo. El resultado son carencia, falta de medicamentos, alimentos, combustibles, repuestos para todo tipo de maquinaria. Pero Marco Rubio es capaz de hablarnos a renglón seguido de libre comercio. Debería darle vergüenza que cada niño, niña, que no se pudo tratar u operar por falta de insumos médicos le llegue a pesar en vida en su conciencia. Marco Rubio. Bueno, genial, genial y sobre todo muy certero esa opinión, es una realidad. Y debiera estar en todos los medios de manipulación y desinformación masiva para que dejen de serlo. Y sean serios y sean veraces y que sus lectores tengan una visión más real, más verdadera de lo que sucede en Cuba. Se habla mucho de Cuba y aparece, incluso si vemos la prensa de los medios, las veces que aparece y las redes sociales también, el tema Cuba, mucho más que incluso el propio Haití, que está pasando la situación, bueno, no sé, siempre, pero durísima, durísima, más que otros países en la región. Porque todo el poder mediático está ahora dirigido a Cuba como nunca, como nunca. Y los efectos de esta guerra económica contra el pueblo cubano se hacen más notables y es más duro que nunca. Más duro que nunca. Hay que señalar también que el gobierno revolucionario está desarrollando, como puede, atendiendo, perdón, como todo lo que puede, los problemas básicos de la sociedad cubana, del pueblo cubano. Y que ha desarrollado y sigue desarrollando una intensa actividad diplomática con países amigos y países que respetan la soberanía de Cuba, la independencia de Cuba, para, entre todo, poder paliar o vencer esta guerra económica, comercial y financiera que ha impuesto Estados Unidos. De forma ilegal, hay que decirlo. Todo esto es ilegal. Leo cómo algunos de estos supuestos artistas nacidos en Cuba y que ahora viven fuera, en Miami sobre todo, pero también en México, etcétera, cómo están, bueno, apoyando, apoyando al gobierno de Estados Unidos, apoyando a toda esta operación de desestabilización política, porque tienen que guardar las formas, sobre todo en Miami, ¿no? Y tienen que colaborar con el discurso y la narrativa de la ultraderecha para poder seguir ingresando. Eso es muy importante. Jacob Forever, este reguetonero, envía contundente mensaje a los policías de Cuba. Únanse al pueblo, Asere, decía con lo de Santiago. Aide Milanes expresa su respaldo a las movilizaciones en Cuba. Militar, policía, pónganse del lado del cubano. Uno ha pedido que se permita a los ciudadanos expresar su descontento en libertad. Bueno, pues parece ser que te han hecho caso, Aide Milanes, porque no hubo ni represión y hubo diálogo y, desde luego, no hubo violencia. Quizá es lo que vosotros queríais. Pues no, no ocurrió. Y el tercero, y el más alucinante, alucinante, es un mensaje escrito que se llama Cuba, carajo, de Pancho Céspedes. Este gran cantante, vamos a decir, gran voz, nacido en Cuba, que vive en México, pero que se le ha ido un poquito el cerebro hace ya algunos años, incluso hace poco, le deseaba la muerte a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. ¿Por qué? Porque ha llegado a acuerdos con Cuba. Su extremismo, su ultraderechismo, le lleva al fanatismo más absurdo y más estúpido. Y les voy a leer una de las cosas que ha escrito este individuo. Dice, pienso en la actualidad en dos vecinos del norte que son México y Estados Unidos. El primero, donde vivo, México, por alimentar con miles de barriles de petróleo a estos degenerados de Cuba. Ya lo he denunciado desde hace dos o tres años, sí, pidiendo la muerte del presidente de México. El segundo y mayor responsable es la élite norteamericana que alimenta, ni ellos mismos se lo creen, a los cubanos enviándoles comida al régimen por varios millones de dólares. Este tipo es idiota. Pero bueno, se refiere a los millones que paga Cuba de pollo congelado y que son ridículos en comparación a lo que se podría comprar. Pero bueno, los pagan, nadie se los regala, ni el gobierno de Estados Unidos se los da. Se necesita otro tipo de inquilino con carácter en la Casa Blanca. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Porque en teoría y experiencia, pues en teoría y experiencia, a pesar de transitar otros tiempos, esta dictadura, la cubana, solo terminará con la unión de todos los cubanos y la cooperación norteamericana, en la que no confío ni tantito, pero definitivamente Cuba estará sin discusión alguna, mucho mejor que con esta infamia. Estará mucho mejor invadida por el gobierno, por los marines de Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer a este individuo? Además de meterle en la lista de terroristas, ¿no? Porque esto como mínimo, ¿no? Una persona que está pidiendo que el gobierno de Estados Unidos intervenga en tu país. Serás un gran artista, pero eres un sinvergüenza. Un miserable, un miserable total. Y lo que vemos es como hay personas ya desarraigadas, personas que hayan nacido en Cuba, están totalmente desarraigadas del pueblo cubano. Son personas que actúan con sus mentes colonizadas, ya pierden la capacidad de pensar y dicen cosas como esta. También hay personas que idolatran a Estados Unidos o a la yuma, como se dice en Cuba. En otros países dicen los gringos. En América Latina los gringos, pero en el caso de Cuba la yuma, ¿no? Y hay personas que quisieran que Cuba fuera parte de Estados Unidos. Son los neoanexionistas. Y ven, por ejemplo, Puerto Rico, que es triste, ¿no? Que, bueno, el Estado Libre Asociado es una colonia de Estados Unidos. Pues quisieran eso. Quisieran eso. Es realmente penoso. No tiene calificativo que haya alguien que desee eso cuando, para que suceda, tiene que haber decenas de miles de muertos. Decenas de miles de muertos en el país. Pero no tienen esa visión. Es igual que los que piden libertad. Que eso es algo muy... Es humo. No, eso es claramente. Es humo. Es humo. Piden libertad, libertad, libertad. La libertad la tiene. Pero tienes la mente colonizada y no te das cuenta de que la tiene. Defiéndela, que es la revolución. Es la revolución. Esa es tu libertad. Entonces, cuando hablan de libertad, están llamando al esclavista que te colonice, que te esclavice. Están hablando de esclavitud. Los que hablan de libertad y salen a la calle, libertad, patria y salen a la calle, están tentando al monstruo a que te esclavice nuevamente. Están hablando de esclavitud. Pero para eso hay que tener las neuronas saneadas y tener cierto conocimiento de la hada. No, no. Hay gente, por supuesto, dentro de las prontezas había un pequeño grupito que decía eso, ¿no? Decía patria y vida, libertad, que están sufriendo lo indecible como el resto de gente. Y, además de eso, le están pidiendo al que le está haciendo sufrir, le están diciendo, no, no, no. Esclavízame más. Me pongo a tu servicio. Haré lo que quieras. Bueno, yo creo que eso es... Tienen que ser sinceros. Mira, nos hemos rendido. Pero dímelo con claridad. Con sinceridad. Nos hemos rendido y queremos que nos esclavicen. Pero no me vengas a decir, no, que el bloqueo no existe, que el esclavista no te esclaviza, no, no. Reconoce las cosas. Y vamos a pasar a otro de estos elementos, personajes incalificables del star system anticubano, como es Yoto el Romero, como no, que le veíamos estos días hablando sobre la situación de Cuba en medios, nuevamente en medios, además de darse promoción a sus discos Patria y Vida, de sus conciertos, pues hablaba de la situación. ¿A quién le llaman para hablar de la situación de Cuba? A Yoto el Romero. O sea, el nivel de los medios de comunicación, por ejemplo, españoles, ya está a nivel del suelo, ¿no? Ahí le veíamos en la televisión canaria, por ejemplo. Bueno, un tuit de Fernando Rasberg, este, bueno, periodista, que a veces, a veces, yo no coincido con él y otras veces, en este caso, me parece que es muy lúcido. Decía, Yotuel convoca a todos los cubanos a salir a las calles a protestar, pero le recuerda que quienes griten Patria y Vida deben pagarle derechos de autor, como los peloteros. Recordemos que Yotuel Romero tiene inscrito como marca registrada la frase Patria y Vida y pidió derechos de autor, dinerito, a aquel equipo de béisbol frustrado que no llegó ni siquiera a competir en Colombia, ¿no? Bueno, y Yotuel, recordemos, que daba unas declaraciones a la televisión canaria, donde no informaron, por ejemplo, que meses atrás el señor Yotuel Romero con su despacho de abogados amenazaba a un pequeño medio alternativo como es Canaria Semanal, le amenazaba con llevarle a litigio, como nos han llevado a nosotros, con una querella, por publicar un vídeo de Cuba Información. No se dirigió directamente a nosotros, sino que trató de amedrentar a un medio alternativo amigo de Cuba Información, que había puesto un vídeo de Cuba Información y otro de la televisión cubana del programa Confilo y le exigía la retirada de esos vídeos porque eran... Bueno, todo eso, por supuesto, no llegó absolutamente a nada, ¿no? Y él es que habla de libertad, ¿no? Y luego, pero en la televisión canaria que le ofrecen casi un cuarto de hora de entrevista, no le preguntan sobre eso ni nada, no le preguntan sobre el bloqueo, ¿para qué? ¿no? El bloqueo, según él, no existe. Y este individuo, Yotuel, recordemos que hace unos días ha habido una inédita tormenta de granizo en Cuba o en parte de Cuba, veíamos imágenes que, bueno, que parecía casi que estaba nevado parte de La Habana, ¿no? Una cosa realmente curiosa, bueno, curiosa y también dramática porque no ha habido muertes, pero ha habido derrumbes y ha habido muchos daños materiales por esta tormenta. Y Yotuel Romero decía lo siguiente en Twitter o en Facebook, Pronto sucederá el milagro. El Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto. Llovió granizo, fuego mezclado con el granizo, un granizo tan grande como nunca antes lo hubo en todo Egipto desde que el país fue habitado y en todo Egipto este granizo hirió todo lo que estaba en el campo, lo mismo a los hombres que a los animales. Esperen lo próximo, para castigar al faraón, Dios mandó una serie de plagas para doblegar la voluntad del monarca. El Nilo se convirtió en sangre, miles de ranas cubrieron la tierra seguidas de mosquitos y moscas. El granizo diezmó los campos y destruyó la cosecha y las langostas acabaron con lo poco que quedó. Patria y vida. ¿Qué te parece? ¿De dónde lo copió? Pues no tiene mente ni inteligencia ni cultura para eso. ¿De dónde lo copió? Se le ha ido completamente la chavilla Es otro otro individuo rastrero con la mente también colonizada, desarraigado, desnaturalizado. Es un inculto, un analfabeto, por eso dudo que él haya escrito eso. Y desde luego que está en esa constante deriva cada vez más apegado a las a las tesis y a del Departamento de Estado de los Estados Unidos, más conectado a la infamia que representa o que podemos ver en personas nacidas en Cuba que yo digo ya son malnacidos porque están totalmente alejados, desarraigados del sentir del pueblo cubano porque si no hay que decirle hablan de 60 la dictadura tantos años no, es que es el pueblo. El problema es que no acaban de entender que es el pueblo el que construye el que defiende el que construye y defiende un sistema político, económico y social que si no fuera por el bloqueo fuera realmente un ejemplo extraordinario para los pueblos del mal llamado tercer mundo, para América Latina y para los pueblos y aún en estas condiciones de guerra es capaz de brindar solidaridad a otros pueblos del mundo que no tienen capitalistas, pueblos con sistemas capitalistas que no tienen esas atenciones, que es curioso lo que hablan de derechos humanos, lo que hablan de democracia, que es curioso y entonces este Yotuel es un tipo que bueno con su música, su talento que lo tiene pues se ha hecho millonario y sirve vulgarmente a los intereses de una potencia extranjera que pretende neocolonizar el país que le vio nacer, o sea, que el calificativo ya lo pueden cualquiera, cualquiera le cabe a este tipo. Bueno, talento de acuerdo a los gustos de cada cual, yo diría que además que este individuo se ha hecho millonario no por la música, se ha hecho millonario desde que ha implicado el discurso político de Miami a su música, ahí es cuando empezaba a hacer el negocio porque ahora toda su carrera depende de la política y depende de la guerra contra Cuba, de la guerra política acompañada de la guerra económica, mediática, etcétera, y entonces se aprovecha de eso. Como se aprovechan todos los parásitos, todas las plataformas estas, desde el Otaola hasta el Ultra, el Darwin, toda esta gente viven de eso, es un gran negocio, el negocio de la contra-revolución animado y estimulado por la mafia política del sur de la Florida. Bueno, hay que ver, recomendamos los programas últimos de Guerrero Cubano donde podemos escuchar a Ultrac y otros pidiendo matar comunistas con pedradas, o sea, agarra al primer comunista, métele con una pedrada en la cabeza, mátalo, incendiar todas, todas las sedes del gobierno de cada uno de los municipios de Cuba, o sea, una locura, son verdaderos terroristas infames, pero protegidos allí, además, lo pueden hacer, nadie les censura, nadie les corta la conexión, no se retiran los vídeos de YouTube, si lo hiciéramos nosotros, si dijéramos nosotros cosas parecidas contra ellos, ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? Bueno, aparte que nos meterían en la cárcel seguramente, ¿no? Bueno, y para acabar una frase también de este periodista uruguayo Fernando Rasberg porque en Pan Am Post y en otros medios han publicado titulares parecidos a este, en Cuba no existe bloqueo, lo que hay es corrupción, represión e ineptitud. Y dice Fernando Rasberg algo muy lúcido, dice, entonces, ¿pueden ya venir los turistas de Estados Unidos? ¿Los europeos que visitan la isla ya no son castigados? ¿Los barcos petroleros no son sancionados? ¿Los bancos internacionales no serán multados por trabajar con Cuba? ¿Los que invierten en la isla no serán demandados? qué bueno que ya todo eso quedó en el pasado qué bien que ya el bloqueo no existe porque nos dicen que no existen porque no existen todas estas cosas adelante con la economía cubana entonces ¿no? Excelente excelente lo ha lo ha retratado tal como sucede y es una parte solamente es una parte claro recuerden que es un bloqueo económico comercial y financiero y lo ha dicho o sea ya no hay sanciones ya no hay medidas que desalienten a potenciales inversores ya bueno se derogó se eliminó la el artículo 3 de esa ley bueno es decir que ya puede venir puede ir a Cuba turista estadounidense o sea que ya una cosa que está prohibida el país de la libertad pues ciudadanos de Estados Unidos no pueden ir directamente a hacer turismo a Cuba esa es otra parte también del bloqueo también el tema de las remesas o sea que los cubanos y cubanas que viven o que residen en Estados Unidos pueden enviar cualquier cantidad de dinero que puedan a su familia en Cuba son digamos las costuras ¿no? de esta política criminal de guerra y este Rasme lo retrata pero perfectamente entonces ya como no no existe pues no hay no hay personas que teman el ir a Cuba ya no hay temor ya se puede invertir en Cuba si no hay bloqueo bueno pues yo creo que nos da la medida para poder imaginarnos lo que sería este país donde hay tanto nivel cultural educativo científico hay tanto potencial pero no existen las posibilidades económicas el marco económico y comercial que pueda permitir un despegue ¿no? indudablemente Cuba sin bloqueo sería un país en despegue que tendría también sus contradicciones sus errores habría que corregir millones de cosas pero eso es otro cuento el cuento principal y es lo que nos niegan lo que silencian los medios internacionales lo principal es que este país tiene un tapón a su economía a todos sus ingresos que es la política de Estados Unidos de asfixia económica y esa es la razón de las protestas de la disconformidad de la población y lo que quieren es finalmente pues que haya un baño de sangre que haya protestas que deriven en violencia baño de sangre intervención y recolonización del país y eso en el contexto de esta guerra no lo van a conseguir no lo van a conseguir jamás 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 pero bueno ellos tienen sus planes tienen a hacer miles lacayos y mercenarios que que responden directamente a esos intereses realmente genocidas de una potencia imperialista como Estados Unidos pero saben que no lo van a lograr ellos tienen que saber que no van a lograr eso jamás tienen ahora puesta su esperanza en las próximas elecciones de Estados Unidos con la vuelta de Donald Trump y vamos a ver qué pasa pero lo que va a pasar es que Cuba seguirá siendo un país libre independiente soberano y que la revolución es el pilar fundamental para mantener el país en esas condiciones libre independiente soberano solidario como el pueblo es hasta el próximo programa abajo el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba abajo hasta el próximo programa que la ley de Estados Unidos a la ley Gracias por ver el video.